Primera clase. Sí. Es como raro, ¿viste? Porque por ahí a uno le hubiese gustado que esté al aire automáticamente, ¿no? Grabar un par de capítulos salga al aire. Ahora estamos viendo capítulos que grabamos hace meses. Claro, claro, hace un montón. Ayer se veía a sufrir mal. ¿Cómo? Ayer estaba sufriendo en la novela que los otros dos se besaban. Qué sufridito. Dios, lo que sufre Gina. Igual va para el frente, Gina. No, no se pierde nada. No, no se pierde nada. Es de armas tomar, no sé a quién sale. Y no sé, tiene algunas cosas mías, ¿eh? Ojo. Tiene, tiene, tiene. Aprovecho que tenés 70 capítulos grabados. Sí. En algún momento. No, no te despojemos. Dale, una cosita. ¿Va a ir de frente, Bruno? Ay, chicas. Te lo puedo contar. Porque aparte se generó mucho el shippeo de Gina y Bruno en las redes. La gente está como loca. Estás muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Y estás mucho en la novela, cosa que no pasa con el polaco, ¿no? Sí, es verdad. Es protagonista. Ayer lo vi en una escena con el cura. Sí, ayer estuvo bastante justo. Está mucho mejor ese que lees. Sí, sí, sí. Mejor mucho. Mejor mucho. Sí, a mí me gusta lo que hace. Antes de ayer pasaron una escena que habíamos grabado juntos en una de las calles. Sí. Nos reímos mucho haciendo esa escena, pero era un poco dramática. Porque él se tenía que poner sentimental. Esto estuvo muy bien. Tiene, tiene algo. Pero vos es muy loco que sea tu debut como actriz. No, propós. Debut y protagonista. Estás re bien. O sea, se te ve como muy cómoda. La verdad que creo que, yo siempre digo, soy una cara dura, nata. O sea, yo, decime, no sé, hago cualquiera, pero... Porque tampoco bailaste mal. Que me gusta, siento que me gusta. No, tenés un año, te das cuenta que estás viviendo un año fantástico. En lo profesional, por lo menos, te pasó de todo, el bailando, la novela, bueno, tu música. Sí, sí. Empiezan todos los recitales a partir de ahora, claro. Sí, bueno, también darle esa frutillita del postre a todo este año. ¿Qué vas a hacer en el ópera? ¿Qué vamos a ver ahí? Y el ópera es como el resumen de todo este año, como decís vos. Es como llevar a un escenario tan importante en Calle Corrientes todo este crecimiento profesional que tuve todo este año. Y también disfrutar con mis fans, con la gente que me sigue hace tantos años. Y con la gente que tal vez me conoció en el cantando o en la academia o acuando. Deben sentir algo especial porque es como, no digo una revancha, pero como por fin todo el mundo la reconoce. Pero tenés una voz, un talento. Bueno, a veces nos pasa cuando estamos trabajando juntos que nos acostumbramos. Yo te escuchaba todas las semanas cantar y te vas acostumbrando. Siempre te sorprende algo, pero tenés una voz y una forma de cantar tan particular, Ángela, que creo que la tele te dio eso, ¿no? Te permitió mostrarlo a un público que por ahí no te seguía en tu rubro, ¿no? Totalmente. Te deben saludar abuelos, chicos, chicos, ahora, gente que antes por ahí no te conocía. Sí, totalmente. Y a ver, el objetivo principal cuando yo me embarqué en el cantando, me embarqué en la academia, sabía que era para eso. Yo necesitaba eso como artista porque los artistas queremos cantar, queremos actuar, queremos, no sé, lo que sea que uno desarrolla arriba del escenario. Y queremos que la gente nos conozca. Es eso, va por ahí. Y a veces es difícil ese salto, ¿no? Porque hay un montón de gente talentosa, no sé, en la comedia musical, en el teatro off, que a veces no tiene esta oportunidad que la tele te empuje para que te conozca todo un país y afuera también, ¿no? Porque hoy con las redes se va trasladando a otros lugares. Totalmente. Bueno, me pasa, estuve en Bolivia la semana pasada. Bolivia es un país que a mí me recibe muy bien hace muchos años. Y de repente llego y ya, digamos, en las notas y eso, los graphs son Ángela Leiva, bailarina, bailarina y cantante. O sea, ya el cantante lo dejó. ¿Qué bailaste? Ya era más a lo último, ¿viste? Te lo decía Cintia recién. ¿Bailaste bien? Porque no sos bailarina. No, bailaste bien. Ahora, lo abandonaste a Johnny Lazarte, no volviste nunca más. Ayer se lo dije. Tenés que volver un día. Johnny, Johnny, vas a estar en el disco con Famoso. No decime si Johnny sintió mi ausencia. No, no, está feliz porque a la otra la revolea, la tira por todos lados. No, total. Aparte no es lo más. Está yendo bárbaro. Los veo, los veo, los veo. Vas a estar ahí ahora porque ahora hay un ritmo con Famoso. Y antes de la final tenés que venir, si llegan. Tal vez vaya, tendría que coordinar, viste, que a veces los horarios, pero me encantaría acompañarlos. Los quiero mucho, yo me hice muy amiga de ellos. Totalmente, y muchos te quieren ahí en la Academia también. Hoy es el último programa grabado de la Academia, así que a partir de la semana que viene vamos en vivo hasta la final. Quedan los últimos, a partir de hoy, 11 programas. El 10 de diciembre es la final de la Academia, así que ahí se va a cerrar. El 19 de noviembre. No es el 19 de noviembre, perdón, pero es el 10 de diciembre, ahí es la gran final de la Academia. Va a haber un programa especial que ya se está preparando hace rato, como todos los años, así que seguramente también invitarán a muchos de los participantes de este año. Porque ayer hablábamos con Pampita, pasó tanta gente, ayer estábamos viendo un archivo. Fueron un montón. Viste que uno se va olvidando. Deulice es bueno al principio. Y Ángela salió con un productor. También. ¡Ay, la verdad! Esa es todo lo que pasó, chicos. A ese pobre crótolo que haces ahí tirado. También, chicas, no cambió por la moto. Yo estoy indignada, yo necesito que me aclares acá, face to face eso. Vos sabés muy bien que eso no es verdad. Si le dices a la moto, te aplaudo. Aplaudamos. Le dices, te aplaudo y te reprocho. Acá Ángela, las angelitas están muy calientes, le quieren dar la capulla. A la moto. Luciano Cáceres. Luciano Cáceres. Gonzalo Heredia, todo le viene bien. A Santoro no lo dejes afuera. A Santoro, no nos viene, a chicas soñar un poco despiertas. Vos no le estás dando ninguno de la tirada, vamos a decirlo así. Nunca te lo va a confesar. No, no te creo. No te creo nada. No te creo nada. ¡Basta! No, no te creo. La moto es muy de camarines. La moto, la moto, la moto. Sí, también. Ahora que está soltero, él no quiere dejar títeres. Claro. Con cabeza. Entonces, él estuvo el otro día, ¿no? Cabece a una luna. Sí, lo tuvimos acá. ¿Dijo algo? ¿Dijo algo él? No, quedó en onda con Cintia. Sí, pero necesito saber. Te hago las dos ahí. ¿Me la podés ubicar la Cintia ahí con la moto? Sí, te ubico, te ubico enseguida. Aunque sea unos días, porque Cintia hace dos años y medio que no tiene sexo. Dos y medio no, no. ¿Cuántos? ¿Dos años? El y medio es un montón. El y medio es un montón, pues pasan muchas cosas. Lo último fue Baclini, de ahí quedó. Podría justo ahora, diciembre, acerca de la fecha del aniversario en donde podría romper con el mito. Con la moto. Dos tojadas, Cintia. Te lo voy a tramitar. La semana que viene te lo tramitar. ¿Vos te separaste este año de tu novio? Sí, Martín. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Tres años? Estuve tres años con él. ¿Y con el productor cuánto saliste? Tres galas. Más o menos. Fue más lo que duró en la tele que lo que duró. Ayer le dije, mañana viene tu novia. No, no. ¿Vos sos más malo? ¿Qué novia? Me dijo. No, hizo así. ¿Qué novia? ¿Qué novia? Con razón lo alargaste. No, no es un divino, Fran. Es medio pasmado, ¿no? Lo cruzo ahí. Estamos todo el tiempo, nos cruzamos todo el tiempo en el baile. Te saludas, está todo bien. Todo el tiempo, aunque mucho no lo veo. Es como que se esconde. Yo no te veo tampoco igual. No lo cruzamos mucho. Puede ser, es muy vergonzoso. Pero y con tu ex, que te preguntaba, Ángel, que si fue una relación más larga y donde habías hablado muy bien de él, el que te había ayudado mucho y demás, ¿cómo terminaron? No, no lo vi más. La verdad no lo vi más. No hablamos más. Pero pará. Cuando las relaciones terminan. Sí, está bien. Pará, hay que cortar ahí. ¿Y ahora con quién estás? Pará, pará, era tu músico. ¿Tocaba con vos o no? Músico, sí. ¿Lo echaste? ¿Lo echaste vos, no? Sí, sí. ¿Lo echaste de la banda? ¿O cómo? No, no, él se fue, él se fue. Ah, él se fue. Él tomó de sí. Sí, no es cómodo. Sí, no estaba bueno, no, claro. Pero aparte porque nos queremos mucho. Bueno, las relaciones terminan también. Exacto, terminan y también por amor, me parece que también está bueno tomar distancia porque... Claro, ¿te tenés ganas de estar en pareja o todavía no? No. No sé. ¿Estás con alguien, estás? Sí, con la mote. A nosotros nos llegan mensajes siempre que te ven. ¿Y con quién me vienen? Con la mote. Con la mote. Unos besos. Un gran día de acotería. Qué hambre, qué hambre. Qué hambre, ¿cómo se lo escuchaba? Qué hambre. Qué hambre, como hizo Frank. Qué hambre. Nada, mientras no te aparezca una china en el camino. No, pero... ¿Una qué? Una china. Ah, ah, una chica. Bueno, una chica sí, ¿por qué no? Puede pasar. Sí, obvio. Viste que Gina tiene ahí un... La Roxy. Un chipeo con Roxy también. Mi amor, agarra todo, Gina. Pero Roxy también está con el paraguayo. Qué loca está Gina. Roxy también está con el paraguayo, o sea... Exacto, el amor... Recién le preguntaba a Marcela Tiner, ¿vos sos Team Wanda o Team China? Eh... Ah, qué difícil. Dale, dale. Dale. ¿Te gustan azorras o no? ¡Ah! Cintia, Cintia, hermano. Apáguenla, Cintia. Apáguenla, Cintia. Miladias. Es apáguenla, Cintia. No, va, Cintia. Hasta Wanda pidió perdón, Cintia. Sí, yo pienso que... A mí no me gusta juzgarlas porque las dos son mujeres y no me va eso a mí. No la juzgaría nunca a la China porque de última la aplaudiría por su lista, ¿entendés? O sea, no, no... Por el catálogo. Aunque le da igual lo que hizo o no hizo. Aunque se apueste con hombres que conoce a las mujeres y abre con ellos. Eso no lo sé, es que no lo sé. No, es que yo te lo estoy contando. ¿Me lo estás contando vos? Sí. Es que no lo sé, no sé. No, y Wanda también la aplaudo. Si vos conocés a alguien con quien hablas por WhatsApp y tenés un mínimo vínculo y es muy... Ponele, tenés una hermana y es muy... Sí, pero es culpa de ella. No, pero... Si es culpa de la mujer, no. Tendría que ser diplomática vos, abogada, además de cantante, porque... Te escapás fácil de todos lados. Se viene la entrevista a la China con Fantino y estamos viendo las imágenes. Vamos a ver qué es lo que dice puntualmente y hasta dónde llega en esta entrevista, que obviamente va a tener repercusión. Se estrena la semana que viene. El show se llama en primera persona... Tenemos que llamar a Fantino que nos venga a contar también un poco de cómo fue la previa. Y el BAC se va a ver por Star Plus. Yo quisiera hablar con Fantino. ¿Cómo se generó? Si ella pidió algo. A mí Alejandro me contó en su momento que la había entrevistado alguna vez, pero bueno, no había pasado nada de todo lo que pasó después, en Animales Sueltos. Ah, en Animales Sueltos. Que es una entrevista muy tranquila y que recién se reencontró ahí. Y que buena onda, pero no me quiere contar qué es lo que dice en la nota. Yo muero por verla, porque ahí no coincido con Marcela, que ya no está. Es jugosa la vida de Wanda, pero la China habla poco. Entonces, por más que no cuente del todo las caras o cómo va a salir la situación, porque Fantino algo le preguntó. Sí, ayer ya la China anunció que va a ser la semana que viene el estreno, así que lo vamos a ver por Star Plus y lo veremos completo acá después, lo que diga con respecto a este tema. Sí, tenemos que mostrar todo. Tenemos que analizarlo. Analizar palabra por palabra. Bueno, 3 de diciembre se viene el Teatro Ópera y el 11 de diciembre el Quality de Córdoba. ¿Vas a tener invitados? Voy a tener invitados sorpresa. Estoy haciendo un show totalmente renovado, que es importante también contarle a la gente. Hay mucha gente que me sigue hace muchos años y también espera, voy a hacer canciones que hace muchos años que no canto. Y voy a presentar en exclusiva la canción de la novela, del shippeo de Brugina. Claro. Amor Prohibido se llama la canción. Ahora me vas a hacer un poquito. Que la escribí para la novela. Ah, ¿en serio? Hacemos un poquito dentro de un ratito porque si no me matan tus fans. Esta info fue chequeada con la fuente porque tenemos códigos como ANK. ¿Te pasó alguna vez de querer pagar algo y darte cuenta que te olvidaste la billetera, es un bajón, pero ahora con ANK no te va a pasar nunca más porque tenés todas tus cuentas bancarias y billetera virtual en un solo lugar? Y ahora podés pagar con QR. Lo mejor, te podés llevar hasta 2.000 pesos por compra que hagas. Aprovechá, Descárgate ANK y empezá a usarla. Antes de cantarme aunque sea un minutito de algo, Ángela, ¿quién ganá en la Academia? Qué pregunta interesante. Porque se fueron cayendo candidatos, ¿viste? A lo largo del camino. Sí, total. A mí me sorprendió que se fueron Marengo y Liz el otro día. Bueno, te fuiste vos, se fue también Karina, Pachu, digamos, los nombres fuertes se fueron yendo y quedan un montón de parejas que prácticamente no fueron al teléfono y que todos bailan bien, que nunca pasó esto tampoco. Sí, es verdad. A mí me gustaría, voy a decir quién me gustaría que gane. Obviamente Johnny, Johnny, Noem y la Cata. Primero por talentosos, o sea, y después por amor, obviamente. Y me gusta Cachete también. Cachete. Lo quiero, Cachete. Cachete también hizo una participación en la novela. Sí, de policía. Estuvimos juntos un montón de tiempo. Menos mal que no canta en la novela. Me cantás lo que quieras, 40 segundos de algo así a capelita. A capela, querés que... Lo que tú quieras vos, lo que te surja. ¿Lo de la novela? Como quieras. Bueno, dale, te canto un poquito de la novela. Y nos vamos con Ángela Leiva cantando. A ver, si me sacan la música esta, ahí va. Amor prohibido, no, es mi delito sentir amor entre los dos. Amor prohibido, no, dos fugitivos de una pasión. Te siento al mirar, te roblar, tentando a tu corazón. Impresionante, impresionante. Ángela Leiva, 3 de diciembre en el Ópera, 11 en el Quality de Córdoba. Gracias por venir, como siempre. Ángela, es un placer tenerte acá. Yo también, es mutuo y lo pasamos re bien estos dos años trabajando juntos. Esa repista. Obvio. Arranca el Carmatur.